Era una nublada mañana, una anciana lloraba, desconsolaba, en mi esticapio que rezaba, que aquí ya si alguien que amó, a una mujer que perdió y esperó, hasta el último suspiro que le quedaba. Pero él nunca pensó lo que ella pensaba, y es que durante años ella por él también esperaba, nunca se acercó porque en su foto feliz se notaba, al fin y al cabo, eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. ¡Vialidad común! ¡Vialidad común! la poesía